...de la agrupación florecórica Llano Prieto. Ha pasado un ratito con ustedes, ya que estamos en Navidad, echaron los villancicos. Y bueno, vamos a empezar con lo divino, que es un villancico muy, muy canario, posiblemente el más arraigo canario que tenga, incluso se ha compuesto en cuatro ocasiones. La primera vez que se hizo lo divino, pues, se compuso nada más que una pequeña parte, y se han ido añadiendo cosas, quizás ha sido el único villancico que se le ha ido componiendo cosas con el tiempo, y hoy, bueno, está de una manera, a ver si le gusta, lo divino. Anuncia nuestro cantar, que ha nacido el Redentor. La tierra, el cielo y el mar, palpitan lleno de amor. La tierra, el cielo y el mar, palpitan lleno de amor. Palpitan lleno de amor. Las trompas y los tambores, la tambora y el timba. Anuncia el nacimiento de nuestro Dios celestial. La tierra, 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 la tierra. La trompas y los clarines, la tambora y el timba. Anuncia el nacimiento de nuestro Dios celestial Madre del alma, cese tu pena, calma tu angustia, por Dios no llores Que ya bendice la noche buena, los reyes magos y los pandores Luce los valles, blancos corderos, hay regocinos en la cabaña Y los comillos y los romeros, llenan de aroma nuestra montaña Que la noche buena se va, que la noche buena se va, se va